Esto es Sobremesa, un podcast de el diario ART, en el que los historiadores Pablo Gertunov y Roy Ora conversan sobre pasado, presente y futuro. Hola Roy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Hace unos días, la legislatura de la provincia de Buenos Aires decidió cambiar lo que podríamos llamar la ley María Eugenia, que limitaba la reelección de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, dándole más flexibilidad y permitiéndoles a todos los intendentes que en 2023 pueden volver a presentarse. ¿Cómo seguirá la historia después? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que esto provocó una gran discusión y en algunos casos un gran escándalo, como por ejemplo en mi propia casa en donde todo el mundo se opuso. Esto no es una cuestión, la cuestión sobre la reelección en la Argentina no es una cuestión de hoy, esto no debería sorprendernos, es una cuestión que viene de la historia, de una larga historia, entonces me gustaría mucho escucharte. Bueno, sí, este es un tema que dividió a los hogares y causó mucha indignación, ¿no es cierto? Cuando uno lee las cosas que escribieron los periodistas en estos días hay mucho más de indignación que de análisis, me parece. Así es. Es una actitud. Y yo creo que es un tema interesante, que tiene muchas dimensiones para mirar y que conviene mirar con la cabeza un poco más fría, ¿no? Yo te propongo que miremos dos cosas muy rápido. Una es la cuestión histórica, el problema de la reelección en una perspectiva de largo plazo, muy rápidamente porque a nosotros nos interesa más que a los que nos escuchan quizás esto, ¿no? Y la segunda es, bueno, ¿cuán buena es, cuán mala es la reelección para la calidad de la democracia? ¿Qué significado tiene esta ley en particular? Y yo diría que, en relación con el primer punto, un dato que a mí me parece importante como para arrancar la conversación, es que la Argentina no es un país de reelección o durante mucho tiempo no fue un país de reelección. La constitución del 53 la prohibía de manera expresa para la cabeza del poder ejecutivo y las provincias siguieron ese camino. Y, por supuesto, acá hay que tener en cuenta que no era el único camino posible. Basta pensar en un país que tenía, pensamos nosotros, instituciones fuertes como Estados Unidos, que fue por el camino de la reelección desde el comienzo. Entonces, acá hay una pregunta para hacerse, y es, ¿por qué la Argentina, a diferencia de Estados Unidos, que la autorizaba dos mandatos y a casa, en el caso americano, decidió no ir por el camino de la reelección? Es decir, ¿por qué estaba mal vista la reelección en la Argentina? Y yo, mi respuesta muy simple es Rosas. Rosas, hay que poner el nombre Rosas en esta respuesta. ¿Por qué motivo? Porque, bueno, la constitución del 53 concentró mucho poder en el presidente, eso es lo que quería Alberti, una concentración del poder muy grande, porque la Argentina era un país volcánico en el siglo XIX, pero le impuso restricciones, y la principal restricción, me parece una muy importante, es la imposibilidad de reelegirse. Y yo creo que esa restricción tiene mucho que ver con el hecho de que, bueno, Rosas no solo tuvo facultades extraordinarias y la suma del poder público, sino que se reeleigió una y otra vez entre el 35 y el 52. Y no siguió porque lo echaron, ¿no? Porque lo echaron, efectivamente. Entonces, reelección es tiranía en nuestro país. Claro, ¿vos querés decir entonces que el pánico a Rosas, a la repetición de una experiencia tipo Rosas, es la que pone el límite que figura en la constitución del 53? Claro, es decir, esos liberales dijeron, tenemos que hacer una Argentina que sea el contrario de lo que armó Rosas. Claro. Y yo creo que entonces ese fue el camino, que por supuesto es un camino que uno puede hacerse la pregunta, ¿fue una buena o mala opción la no reelección? Y como siempre, una vez que uno toma un camino, hay elementos positivos y negativos. Señalaría uno, no sé qué pensás vos, y es que en la medida en que el presidente no podía reelegirse, creció la tentación de manipular la sucesión. Sí, seguro. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Claro, porque en el fondo yace detrás de todo esto la cuestión del poder, de modo que si no hay reelección, no puede no haber un debate sobre el sucesor, sobre la sucesión, ¿no? Claro, y en un país como la Argentina, donde el presidente concentra, o los gobernadores concentran una dosis importante de poder, bueno, la cancha está un poco inclinada. Y esto uno lo puede mirar, mirando no lo vamos a hacer acá, pero analizando la historia más chica de, bueno, qué quiso hacer Roca, qué hizo Yrigoyen y otros tantos, ¿no? Pero yo haría la siguiente pregunta. ¿En qué caso de la historia argentina, desde 1853 o desde 1860, ¿en qué caso vos dirías que la regla tuvo costos visibles? No creo que haya ninguno, que haya ningún caso que... que el costo haya sido demasiado grande. Me parece, tengo esa impresión, ¿no? Sí, pudo haber errado Roca con Luis Sáenz Peña por los líos que armó, pero no se puede decir que eso tenga que ver exactamente con la regla, ¿no? Tiene que ver con el hecho de que quizá eligió mal al candidato. Sí, sí, claro, el presidente nunca está solo en el escenario político. Eso es, sí. Entonces yo creo, pero de todos modos yo creo que este... esta restricción fue importante durante mucho tiempo. Hasta cuando, bueno, Perón hizo un intento por moverla, pero me parece que fue apenas un desvío en el camino, porque me parece que el problema de la reelección vuelve con alguna fuerza recién en la era democrática que inaugura Alfonsín, ¿no? Así es. Y entra esa etapa, ¿no? Que es la que en el fondo, bueno, todavía está con nosotros, ¿no? Recién en los 90 cobró relieve el problema. Sí, pero fíjate vos de todas maneras que su... que el vector resultado es moderado, porque todo lo que salió de la constitución del 94 es una... es un sistema a la americana. Sí. Un poquito más, porque el presidente puede volver después de irse, ¿no? Y en Estados Unidos no. Ese a casa que vos dijiste para el caso de Estados Unidos, que más bien es post-rubeltiano, ¿no? Ese... es un poco distinto en la Argentina, pero nunca se ejerció de ese modo. Es decir, de facto lo que tenemos en la Argentina es una... hasta ahora es una reelección. ¿Qué? Agregaría yo, Kirchner quiso sortear con la herramienta nepotista. Claro. Ese fue el caso en el que más desvío hay respecto al principio de renovación del grupo dirigente, ¿no? Así es. Así es. Pero yo creo que, digamos así, mirando la cumbre del poder, el desvío más grande, quizás, no sé qué pensás vos, está en las provincias. no tanto en el poder nacional, sino en las provincias, que, sobre todo en los años 90, no todas, pero algunas, fueron por el camino también de modificar sus constituciones, cosa que hasta entonces no habían hecho para habilitar reelecciones y, en algunos casos, no tantos, pero en algunos, reelecciones indefinidas. Sí. Yo lo que diría sobre eso es que si vemos el mapa al día de hoy, mi impresión es que el resultado final tampoco fue tan dramático. Esto es. ¿Qué quiero decir con esto? Que solo tres provincias en la Argentina, uno podría decir, bueno, no es poco, pero tres provincias, si yo no me acuerdo más, Catamarca, Formosa y Santa Cruz tienen hoy reelección indefinida. Solo dos tienen un solo mandato, que son Mendoza y Santa Fe, y el resto tienen variantes de la regla presidencial, incluida también la picardía nepotista que de vez en cuando usan, con extraordinario éxito en Santiago del Estero. Sí. Bueno, entonces, vos dirías que el panorama argentino en el plano de los gobiernos subnacionales, las provincias y el gobierno federal tiene algunos tintes problemáticos, pero en líneas generales no está tan mal como a veces se lo describe. Efectivamente, eso quiero decir, está muy bien como lo decís. No quiero decir si vamos, si nos colocamos en el plano del deber ser y de los valores y no en el análisis que estamos haciendo, no diría que a mí me guste, pero me preferiría una regla a la mendocina, quizá demasiado dura la mendocina, una sola reelección, pero tampoco, ahora sí, volviendo al plano del análisis, me parece que estemos en un caso tan preocupante, ¿no? Sí. Ahora bien, esto deja de lado, esta conversación que tuvimos hasta ahora deja de lado el tema central que nos convoca en esta charla, que es el caso municipal, ¿no? Ah, bueno. Ahí vamos a a ver otras cosas, creo, ¿no? porque, digamos, el caso que ahora está en debate y acá la primera pregunta que yo me hago es, bueno, acá hay mucho más reelección, sí, ha habido históricamente más reelección, sí, hasta hace muy poco esas reelecciones indefinidas no suscitaron mucha irritación, no, estoy de acuerdo, es una novedad relativa, es una novedad del siglo XXI y pensando este problema yo me hacía, apuntaba a dos razones, trataba de explicar por qué no concitó tanto irritación hasta hace muy poco refiriéndome a dos razones, dos explicaciones. Yo creo que la primera es que durante mucho tiempo el ámbito municipal fue visto como un ámbito de poca importancia, más político que administrativo. lo relevante... Perdón, ¿te puedo interrumpirte un segundo? Sí. Vos dijiste fue visto. Sí. Y yo te invito a preguntarnos lo siguiente, ¿fue visto o era poco importante? Sí, claro, sí, 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 ¿fue visto como poco importante? Bueno, porque los intendentes ¿de qué se ocupaban? Eso. De cosas distintas. Claro. Entonces creo que y además las carreras que se construían en el ámbito municipal en general no iban muy lejos. Me parece que entonces el primer tema es ese. Hay una historia larga de municipio administrativo en la Argentina y no eran vistas como grandes máquinas de poder. Los partidos pesaban más, la legislatura pesaba más. Yo creo que esto cambió en los últimos por lo menos dos décadas, dos décadas y media. Las grandes intendencias se han convertido en ámbitos muy relevantes, grandes productores de votos y nació eso que llamamos ahora la política territorial. Ya no es simplemente gobernar un lugar como Lomas de Zamora o como Malamantanza, no es simplemente recaudar el ABL y mantener limpias las calles. Roy, el hecho de que vos acabas de dar dos ejemplos de la provincia de Buenos Aires me invita a preguntarte lo siguiente. ¿No es un tema particularmente importante en la provincia de Buenos Aires? No estoy tan seguro que en el resto de las provincias lo sea. Sí, es probable por la naturaleza misma de estos municipios. Exactamente, sí. Y han cambiado su carácter. Algunos de ellos más grandes que varias provincias del interior juntas. Claro, claro. Yo creo que acá hay como un cambio de naturaleza del gobierno municipal que hace que en la Argentina de nuestro tiempo ser intendente no es lo mismo que ser intendente en la década de 1940, 1950. Yo creo que este es el primer tema. Y el segundo tema me parece, ¿sabes cuál es Pablo? A ver. Digamos que no hubo crítica a la reelección en la escena de la élite dirigente de la clase política porque del 83 en adelante el escenario estuvo bastante repartido. Todos tenían intendencias. Los peronistas más en el conurbano, los radicales más en el interior. Pero también en un panorama complejo, ¿no es cierto? Es decir, cuando uno mira el mapa que surge del 83 o del 87 de esas primeras elecciones, lo que se ve es que la distribución de las intendencias está relativamente equilibrada. Entonces, todos controlan gobiernos municipales. Es decir, hay algunos varones, pero cuando uno mira, bueno, ¿quiénes son esos varones? Esos gobernantes eternos. Bueno, ahí hay nombres de todos los colores. Pongo dos ejemplos que conocemos porque somos de la zona. El japonés García. Sí, señor. Gobernante eterno de Vicente López. O los 12 que desde el 83 padre e hijo han gobernado el municipio de San Isidro. No le van en saga a los varones peronistas. Entonces, yo creo que en ese contexto era mucho más difícil que surgiera del seno del grupo dirigente una impugnación a la perpetuación de los grandes intendentes. Y yo creo que eso es lo que cambió en el siglo XXI. Y el otro día mirando unas cifras lo puedo comprobar. Fíjate vos, creo que después de digamos así de la crisis del 2001 de las dificultades que tuvo el radicalismo el radicalismo retrocedió mucho en términos de su control del gobierno municipal. Y el momento más dramático el momento verdaderamente dramático fue la elección del 2011 que dejó la provincia teñida de color peronista. 70% de las intendencias después de la elección del 2011 más del 70 eran peronistas. Entonces, yo creo que hay un buen problema. Es interesante. Vos estás diciendo que en los municipios de base agraria también ganó Cristina y sus candidatos municipales. Sí. No sé si te acordás yo tengo muy presente a Busy, el dirigente de la Federación Agraria tratando de explicar por qué después de la gran movilización del campo del 2008 de poco tiempo atrás los distritos agrícolas en Santa Fe en Buenos Aires también incluso en Córdoba acompañaron a Cristina en su reelección. Porque no era lo mismo el voto del chacarero que el voto de los pueblos agrarios. Exactamente. Él ahí introdujo una categoría que era la ruralidad para explicar esa anomalía. Lo que él veía como una anomalía. Pero lo cierto es que cuando uno mira me parece el escenario de la primera década del siglo que es lo que se observa que el peronismo arrancó esa década teniendo más o menos la mitad de las intendencias y en la elección del 2011 superó el 70%. Es decir fue una verdadera sangría para los opositores. Claro. Y se sintieron asediados. Entonces yo creo que eso es muy importante para entender lo que pasó cuando en el 2015 cambió la cosa. Porque en el 2015 en la elección que dejó a María Eugenia Vidal como gobernadora el peronismo retrocedió y solamente mantuvo el 40% de las intendencias de la provincia. Ahí la provincia empezó a teñirse de otro color. De dos colores en realidad. Era bicolor. Era bicolor. En realidad era tricolor. Era tricolor. Claro. Radical, pro y masa. Ah, y masa, claro. El frente renovador, ¿no? Entonces cuando uno lo mira dice, bueno, ahí se armó algo nuevo que es llega un nuevo grupo dirigente, el pro, con poca experiencia. Se enfrenta a un escenario en el que hay varones que han estado no solo mucho tiempo sino que en el pasado inmediato han dominado la provincia. Están instalados en todos lados y entonces ¿qué propone? Una iniciativa que dice frenemos las reelecciones y encuentra aliados no solo en su propia tropa, por supuesto, ¿no es cierto? Que dice encontremos una manera de impedir ahora que tenemos poder de impedir que los peronistas sigan religiéndose y encuentra también una facción peronista la de Masa que aspira desde afuera a oxigenar al peronismo impidiendo las reelecciones de los peronistas que han ido con Cristina, ¿no? Entonces hay esta alianza que le permite en agosto del año 16 aprobar esta ley que decía no va a haber más que una reelección. Pero sí, 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 me parece que querés decir algo más. Dale, dale, dale. No, no, yo lo que me aproximo entonces al resultado del debate legislativo y el voto del otro día. En términos de intereses, vos lo que creo que estás sugiriendo, no sé si lo estás diciendo, pero lo que a mí me sugiere lo que vos decís es los que tienen intendente votaron a favor de la flexibilización de la ley María Eugenia y los que no tienen nada votaron en contra. El voto ético es de los que no tienen nada. No sé, no, bueno, tenía tan lejos, pero lo que diría es la propuesta de María Eugenia, del gobierno de María Eugenia Vidal se dio en un contexto muy específico. Sí. Del cual no podemos decir que estaba solamente motivado por el ideal de construcción de una república. Ahí, atrás de eso, también había un proyecto de poder. Exactamente. publicando los instrumentos legítimos que da la legislación, ¿cierto? La legislatura de la provincia de Buenos Aires aspiraba a poner piedras en el camino del justicialismo. Lo que no terminaron de advertir es que en la medida en que juntos por el cambio o como se fue llamando con el tiempo, consolidó su posición en la provincia, esas piedras en el camino también fueron piedras para ellos. Exacto. Ya que obtuvieron buenos resultados en el 19 y piensan ellos, van a obtener también buenos resultados en el 23, les resulta en un impedimento para la consolidación de su propia fuerza. Por eso el voto de la legislatura del otro día es un voto transversal. Totalmente transversal, claro. Bueno, acá hay que agregar que por supuesto el Frente Renovador perdió un poco de interés en esa renovación porque se sumó al bloque oficialista, ¿no? Lo cual se explica perfectamente porque Massa perdió su, perdió Tigre en manos de alguien que no lo quiere devolver. Exactamente. Tampoco uno podría describir ese voto como un voto solamente movido por ideales, lo que ahora se denomina ideales republicanos. Así es, así es. Ahora, tomando distancia del tema, del tema, digamos así, de la disputa en la que se argumentan ciertos valores para encubrir también otras cosas, yo creo que hay una preocupación, una pregunta legítima que tenemos que hacernos es, bueno, ¿cuán malo es esta ley que se acaba de votar o de reformar para la democracia argentina o para la democracia de la provincia de Buenos Aires? Y he leído en varias partes que dicen, bueno, esto es una especie de victoria pírrica de estos oportunistas, oportunistas de todos los colores políticos que a contramano de las demandas de la sociedad solo protegen sus propios intereses. Bueno, yo creo que en un sentido sabemos que la dirigencia política es un actor que tiene sus propios intereses, yo sería más cauto al momento de decir que esto supone un turning point, un momento dramático para la historia de la coalición opositora o de la calidez institucional argentina, porque viéndolo con un poco de distancia, con la mirada menos cegada por las pasiones del momento, yo diría, bueno, finalmente hay un término, en el 20-27 todos se van a tener que ir, agregaría otra cosa, y es que en general las elecciones en la provincia pese a todo lo que a veces se dice son elecciones limpias, los que ganan ganan y en general ganan porque son la opción preferida por las mayorías, ¿no es cierto? y también haré una pregunta y es, bueno, ¿qué es lo que más valoran los habitantes de la provincia de Buenos Aires y también los ciudadanos argentinos? La posibilidad de renovación de los liderazgos o la eficacia de la gestión. Cuando uno pone esas dos cosas en la balanza, yo tiendo a pensar que aun cuando, como vos decías hace un rato, yo también me inclino por poner restricciones al poder, creo que la eficacia, la calidad de la gestión sigue siendo un valor importante y tenemos que ponerlo en la balanza, eso no es cierto, es decir, buenos administradores locales suelen ser recompensados por el voto popular, malos administradores o administradores con mala suerte porque también los hay, suelen ser castigados. Eso es totalmente cierto, pero me hace pensar a mí para ir terminando, digo, creo que nos estamos pasando de nuestro tiempo, la dictadura del diario nos va, creo que nos va a recortar, me pregunto si ese argumento no vale para que en 2027, 2025 o lo que fuere, se vuelva a cambiar la ley en nombre de la eficacia de la gestión, ¿no? Sí, mira, eso creo que sería malo, estoy de acuerdo que eso sería un retroceso, pero la pregunta con la que yo quisiera terminar mi comentario, no sé qué pensás vos, es que, por supuesto, hay que poner límites a la reelección indefinida, creo que la ley con su modificación de la manera en que terminó funcionando, terminó siendo delineada, lo hace, pero me parece que lo que falta o aquello en lo que hay mucho más trabajo para hacer, para lograr una mejor democracia y un mejor uso de los recursos públicos, no son más controles electorales, esos están, lo que necesitamos son sobre todo, no el control que nace de las elecciones, sino el que surge de las instituciones independientes de evaluación y de monitoreo de la gestión, en ese plano me parece que la provincia de Buenos Aires está bastante en deuda, tiene una locura, no se sabe qué pasa ahí, en fin, tiene pocos organismos de control, el tribunal de cuentas no siempre funciona, la prensa independiente no termina de construirnos una imagen de cuál es la agenda pública, a veces la justicia también está en deuda, en fin, yo diría, si queremos no solo una mejor democracia, es decir, no solo gobernar un Estado más democrático, sino también mejores administradores del Estado, yo diría, esa es una asignatura pendiente tanto más importante que la que nace de la discusión sobre reelección, sí o reelección na, o reelección no, es decir, necesitamos un Estado más transparente, más profesional, con más capacidad de gestión y más abierto al escrutinio ciudadano, y en todas estas cosas yo diría la provincia de Buenos Aires está en falta y creo, me gustaría que la indignación también vaya un poco en esa dirección. Me parece muy interesante, yo estoy de acuerdo, ¿y cerramos acá? Sí, lo dejamos acá, dale. Nos vemos en un par de semanas. Dale, Pablo. Abrazo, Roy. Buen año. Buen año.